Me alegro que el compañero Seminara, que ahora va a asumir la responsabilidad de ser diputado nacional, me tenga presente en esa disputa. Claramente nosotros lo que estamos planteando es poder generar un proyecto superador en la ciudad y estamos planteando también ampliar la base de sustentación de las fuerzas políticas y sociales que representan a nuestro sector político. Creo que el desafío es ese, yo estoy trabajando en ese sentido, estoy trabajando en poder juntar y reunir a la mayor cantidad de sectores con una amplitud muy grande que va obviamente más allá de lo que es el Frente para la Victoria, pero haciendo eje en el Frente para la Victoria y por otra parte ofrecer a la ciudad un proyecto superador de lo que ha ofrecido el socialismo o los distintos sectores de la oposición que en distintos momentos se han presentado elecciones. Yo siempre soy de los que dicen que la ciudadanía cuando vota no se equivoca, en ningún sentido, si la votó a Fein, la votó a Bonfatti o la votó a Cristina es porque consideró que era la mejor opción en cada caso. Entonces lo que uno tiene que hacer no es tanto a lo mejor criticar determinadas cosas que se hacen, sino proponer cosas superadoras. Lo que confirma es que estoy trabajando en ese sentido. Por supuesto que en política cuando alguien ocupa determinados lugares siempre pretende ocupar lugares de mayor responsabilidad.